Arrancamos la rueda de prensa de Luis Casimiro después del partido ante el Barça. Luis, lo primero, una valoración del encuentro. Sencilla, ¿no? Primer cuarto nos ha condicionado al resto del partido. Creo que la apuesta en escena ha sido mala y a partir de ahí nos ha condicionado el partido. ¿Qué tiene de bueno? Que el siguiente cuarto, el segundo lo perdemos de un punto, el tercer cuarto lo ganamos, el cuarto cuarto lo ganamos. Contra todo un Barcelona de venir de valorar 25 al descanso nos ponemos en 90 cuando ellos valoran 96. Ganamos en el rebote, bueno, para ganarle dos cuartos al Barça y casi ganarle el tercero en el segundo cuarto perdiendo de uno. Pues dice mucho de la reacción que ha tenido el equipo durante el partido. Así que es verdad que la apuesta en escena ha sido malísima. No ya solo porque yo creo que el Barça, estaba claro, su declaración de intenciones cuando ha hecho el roster del partido es no dar ninguna concesión. Han salido a eso, a no darnos ninguna concesión. Un equipo de Euroliga yo creo que nos ha causado ese impacto. Y cuando nos hemos puesto a más nivel físico, de intensidad, de asumir los contactos, de ponernos en el nivel que requería el partido, yo creo que hemos competido de tú a tú al Barça. Lo que pasa es que ya la distancia en esos puntos que nos han sacado, que eran 18 en el primer cuarto, ha sido insalvable, aunque hemos tenido opciones de estar y hemos estado por debajo de los 10 puntos, y con opciones de competir y mucho más, pero yo no, satisfecho con el trabajo que ha hecho el equipo durante los tres cuartos siguientes al primero, que ha sido horrible. ¿Qué tal Luis? Julio Ramos para Radio Betis, Betis Televisión, destacar eso, ¿no? Ese 20 abajo, el equipo se pone a 7 y hemos acabado todo con una sensación de que hemos competido y hemos tenido las opciones reales de llegar al Barça. Sí, hemos llegado varias veces a 7 puntos y a una con balón. Bueno, hemos tenido, y vuelvo a repetir, yo creo que el equipo ha reaccionado bien, hay que estar en ese sentido. Si extraemos las conclusiones rápido aquí en caliente, hay que estar de manera positiva en esos cuartos que hemos hecho, sobre todo encarando y enfocándonos en los que no va a venir ahora. Entonces, teniendo en cuenta que el equipo que estaba enfrente era el Barcelona, con todos sus efectivos, con todos los que jugaron el otro día los playoffs contra Zalgiris, pues yo creo que el equipo ha reaccionado muy bien. Hemos tenido esa, digamos, el sentirnos mejor con nosotros mismos porque hemos competido, porque hemos estado por muchos momentos haciéndolo muy bien, tanto en defensa como en ataque, y eso yo creo que nos tiene que valer para lo que nos viene de ahora en adelante. Están cuatro jornadas, estamos fuera de los puestos de defenso. ¿Cómo afrontamos esta final, estas cuatro jornadas? Es que ya muy sabido eso, día a día, partido a partido, fútbol es fútbol, Bujaín, Boscot, cosas de estas. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es extraer las cosas rápidamente buenas, saber que hemos fallado, posiblemente la puesta en escena no ha sido al nivel de intensidad y esfuerzo que requería el partido, eso es culpa mía, y tenemos que saber que tenemos que mejorar estas cosas el martes, que será el próximo día de entrenamiento. Y no plantearnos otra cosa, o sea, venimos de atrás de estar mal y lo único bueno que tenemos ahora es que dependemos de nosotros mismos y tenemos que seguir trabajando para mantener esa opción de depender de uno mismo, que es muy importante. Hola Luis, buenas tardes, Borja Sáez para el banquillo. Me gustaría que, a ver si puedes expresar cómo se vive en un banquillo, momentos como el tercer cuarto, la comunión entre la afición y los jugadores, y cómo lo lleva... Bueno, mira, la poca gente que viene, muy bien, pero me parece que viene poca gente, es la realidad. Me parece que tendríamos que venir mucha más gente a San Pablo. Los que vienen, muy bien, incluso hoy se ha notado la presión que han ejercido hacia el arbitraje por momentos, yo creo que eso ha estado muy bien, de la gente que está, pero somos pocos. Para Bilbao, para Granada, que están fletando autobuses de Granada, pues creo que tenemos que ser alguno más, si no nos vamos a quedar escasos. Vale, muchísimas gracias. Vale, gracias. Gracias. Gracias.